Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. La verdad es que Winston Spencer Churchill, el líder político británico tan adorado por los establishment, tiene facetas de su personalidad que son contradictorias como todo gran líder político. Es un racista, puesto que consideraba que los indios tenían una religión incomprensible y que fornicaban como conejos y que poco había que preocuparse de las hambrunas, como era el Bangladesh que provocó en 1943 5 millones de muertos, con lo cual también Winston Churchill es un genocida. Aquí en Bogotá, Churchill nos cautiva por su capacidad oratoria. Contrariamente a los conservadores actuales, o a los que lo adoran, Churchill no tenía absolutamente ningún interés por el dinero. Tanto es así, que dos días después, cuando fue nombrado preministro, dos días después, estaba previsto el remate de su casa por deudas impagas, puesto que un caballero siempre tiene deudas. Con lo cual, nos enfrentamos a una persona muy inteligente, muy culta, muy jodida, pero que lideró su país en una lucha ni más ni menos contra Alemania de Hitler. En un momento dado, no recuerdo si fue después de la batalla de Inglaterra, que fue una batalla aérea sobre el Canal de la Mancha, o creo que fue después de la batalla del Alamein, donde los aliados triunfaron de los alemanes, Churchill, Churchill, con mucho latino, en la Cámara de los comunes dijo, esto no es el fin, esto no es el principio del fin, pero esto lo que seguro es, es el fin del principio. Por supuesto, los que vamos, asistimos, existimos en marchas populares, siempre tenemos después el afán estadístico de saber cuántos, cuántos éramos, cuántos estábamos juntos. Entonces sacamos cálculos, por cuadra, por ancho de la calle, por cuatro personas por metro cuadrado, por la densidad que puede haber en la Plaza de Mayo, en Diagonal Sur, en Diagonal Norte, en Avenida de Mayo. Pocas veces se evoca la cantidad de personas que manifiestan en las ciudades de la Argentina, pero sin embargo la jornada de ayer marcó por su magnitud algunas cosas interesantes, algunas cosas que estaban, pero que estaban ocultas, o que estaban voluntariamente escondidas. En lo personal, por supuesto, como buen franco peronista, agarré mi ejemplar de las Memoires d'Adrien, Memories d'Adrien, de Marguerite Jursonard, la compañera Jursonard, y me los llevé a la Plaza de Mayo. Ahí, al lado de la Pirámide, tanto Marguerite Jursonard como el emperador Adriano estaban emocionados y encantados de ver que entre 500.000 y 800.000 personas en la ciudad de Buenos Aires se movilizaban por el conocimiento, por la universidad. Porque la universidad es un concepto que escapa a los libertarios, según me dijo el emperador Adriano, mientras trataba de tocar un bombo al compás. Escapa a los libertarios porque la universidad no es la universidad. La universidad es un todo. Es un todo que comprende lo social. Por lo tanto, lo social es muy difícil de asir o de comprender por parte de los neoliberales, los monetaristas, los libertarios, como se les quiere llamar, en síntesis. La cuestión es que los que son universitarios, por supuesto, van a luchar por sus justos derechos universitarios. Digamos, sería la corriente reformista. Hombres de una república libre, venimos de romper las cadenas que en pleno siglo XX nos ataban a la dominación monarquía y monástica. Córdoba se redime. Los valores que tenemos son las libertades que nos faltan. El corazón no nos engaña. Estamos pisando una revolución. Estamos viviendo una obra americana. Decía el manifiesto liminar de 1918, escrito por Deodoro Roca, que es uno de los textos más importantes de la historia política argentina y latinoamericana. Pero con esa libertad de cátedra, con esa libertad de pensamiento, con esa conquista de tratar de pensar por lo que no sea la dominación monarquía y monástica, si siempre quedaba entre los mismos, de poco valía. Por eso, el general Perón, en 1949, por un decreto, establece la gratuidad de la enseñanza universitaria. Y en esos videos que a veces vemos, en las entrevistas que el querido Pino Soranas le hizo al no menos querido general, vemos como esa sonrisa de Perón surge al haber encontrado algo que le hizo deber mucho a la hierarquía y que sabía que era uno de los fundamentos de lo que podía ser una gran Argentina. Y dice, lo más importante fue llenar las universidades de obreros. Tanto y también que el propio Perón crea la Universidad Obrera Argentina, que después, como todo, fue rebautizada como Universidad Tecnológica Nacional, en tiempos de frondicismo. Les podemos permitir ese tecnicismo. Está presente en 17 provincias, creo, de la UTN. Y ahí está. Y el tema de la universidad, de las grandes universidades, por supuesto, de Córdoba, la primera, por eso la docta, que tiene que inspirarse menos en sus gobernantes, y más en Tosco y Atilo López, y en el Cordobazo, obreros estudiantes, unidos adelante, ah, casi como ayer, ¿no? Esas universidades, la de Tucumán, la de Rosario, la de Buenos Aires, por supuesto, y la de La Plata, que surgió medio como una propuesta muy positivista y muy renovadora para el tiempo, lo que estaba muy bien, pero de repente fueron surgiendo universidades en el conurbano y universidades en las provincias. Y entonces ya no era el tema de la reforma universitaria primero, de la gratuidad con Perón después, sino que la idea era llevar las universidades al barrio, no esperar a que los hijos de obreros vengan a las universidades, donde forzosamente se iban a sentir ya discriminados, ya dejados de lado, porque, bueno, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es un templo griego, o es lo que hubieran querido hacer los templos griegos, pero si uno puede estudiar derecho en Loma de Zamora, en San Martín, en Avellaneda, en José Cipaz, o en Villa María, en San Luis, o en todas las universidades que votamos en época en que pensábamos que podíamos durar como gobierno, pero que no todos votaron. Había muchos, algunos de los nuestros, que siempre perdieron elecciones, que preferían no aumentar la cantidad de universidades. Y siempre es así la política, pero no importa, hay que ir por encima de eso. El hecho es que llevamos las universidades al conurbano, llevamos las universidades al pueblo. Y como bien decía mi abuelo, Alfredo Domingo Calcaño, que fue decano de Humanidades de la Universidad Nacional de la Plata, luego rector de la misma Universidad de la Plata, y embajador ante la UNESCO. Una universidad no vale por sus estudiantes, una universidad no vale por sus profesores, una universidad vale por sus egresados. Y el rol del Estado, la misión histórica del Estado, es hacer que tengamos muchos egresados, enorme cantidad de egresados. Y también dar esa oportunidad a todos los que participaron en la marcha, los sindicatos, los movimientos sociales, que ven la universidad tan lejana, de decirles que ellos deben ser parte de la universidad, deben ser parte del sistema, porque es el único medio de ascenso social que tienen. No es solo el salario. También es la sanción del diploma. Por eso quisiera recordar acá a Enrique Oliva, quizás una de las tres o cuatro personas que realmente tuvo el peronómetro en sus manos. Enrique Oliva, que firmaba a François Lepot, sus cronistas internacionales en el Leirio Clarín, corresponsal de guerra, creador de la Universidad del Comahue, pero cuando estaba en la Universidad de Cuyo, cuando estaba en Mendoza, precisamente, trataba de hacer una campaña en la cual todos enseñan, todos aprenden. E ir entonces por los barrios preguntándole a todas las personas, ¿y usted qué sabe hacer? Electricidad del automotor. A ver, muéstrame. Y entonces se le da un diploma para sancionar un saber popular. ¿Y usted qué sabe hacer? Ah, yo sé hacer muy bien tortas de cumpleaños. Bueno, entonces se le daba a la repostera un diploma de un saber popular. La universidad es el lugar donde se legitiman saberes. Y eso, legitimación de saberes, es indispensable en la lucha política. Eso hacía Enrique Oliva, gran y querido amigo. Enorme. Peronista. Por lo tanto, las 500.000, 800.000 personas que estuvieron allí en la Ciudad de Buenos Aires, el más de un millón y medio que estuvieron contando en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, lo que estén diciendo es que la Universidad Nacional, la Universidad Pública, laica, gratuita, federal, de la Argentina, es algo consustancial a nuestro ser nacional. Y no se toca. Claro, vivimos un gobierno que vive de destruir lo que somos. Pero cuidado, si dejamos que destruyan lo que somos, en algún momento la culpa no la tiene el que destruye, sino los que consentimos la destrucción. Hola, legisladores, saludos. Por eso mismo, quisiera terminar sobre la frase que Hugo Chávez dijo cuando volvió de ese intento de golpe de Estado, que sobrevivió realmente de casualidad, pero hay que tener suerte de campeones, y se enfrentó a dos, tres millones de personas en Caracas, que festejaban el regreso, digo, Chávez Frías, por supuesto, pero también y sobre todo el regreso de la democracia, el mantenimiento de la República en Venezuela, y frente a esa tamaña multitud, con esa sinceridad hermosa que tenía el comandante, apenas nos vio, lo único que dijo fue esto es un mar multicolor, es lo que vimos ayer, un mar multicolor, de todas opiniones, de todas condiciones, seguro es que la distribución del conocimiento, sólo puede producir más conocimiento, como la distribución del ingreso, sólo puede producir más ingreso, pero la democratización de la palabra, del conocimiento, del ingreso, son tres cosas sustanciales que tendremos que encarar en los momentos más inmediatos, para poder sí ver como Chávez un mar multicolor. Por eso mismo, como Churchill que decía al principio, no sabemos si esto es el fin que no aparece, no sabemos si es el principio del fin que es aleatorio y que da para el resumen de la historia, pero si algo sabemos desde ayer es que es el fin del principio, un mar multicolor. Muchas gracias.